bien entonces tenemos un caso clínico de un paciente que refiere que tiene la garganta en sus propias palabras cerrada les recuerdo una vez más que cuando los pacientes vienen con este tipo de rótulos hay que aclarar exactamente qué quiere decir el paciente a qué se refiere con garganta cerrada qué entenderían ustedes qué dicen qué pensarían una inflamación pero digamos cuál sería el equivalente que anotarías en la historia clínica porque muchas veces ustedes van a tener que traducir lo que dice el paciente en sus propias palabras a un lenguaje más técnico bueno hay que aclarar qué quieres decir porque algunos pacientes dicen o le llaman garganta cerrada a un dolor de garganta pero otros pacientes le llaman garganta cerrada a disfonía entonces hay que aclarar porque no siempre pudiera estar el paciente con el síntoma en ese momento porque si está con disfonía en ese momento es más fácil bueno y hay que preguntar tiempo de evolución como siempre un mes entonces inmediatamente fíjense que este paciente disfónico de un mes pasa a una otra categoría ya no es un escenario donde ustedes puedan diagnosticar laringitis aguda y hacer tratamiento empírico ya no el inicio fue o refiere que se produjo en relación a un esfuerzo vocal estuvo gritando en un evento gritando 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 y se quedó ronco un mes entonces en estos casos disfonías de evolución prolongada que es el tema de hoy día lo que hay que hacer es examinar al interior de la laringe es decir hay que hacer una laringoscopia porque sería o caería en la categoría de disfonía de evolución prolongada más allá de 10 días más allá de dos semanas disfonía de evolución prolongada y en este caso vemos la laringe de este paciente esto es anterior, esto es posterior cuerdas vocales verdaderas, cuerdas vocales falsas y vemos que en el borde de la cuerda vocal derecha tenemos esta protuberancia que obviamente fíjense como cuando el paciente está fonando interfiere con la unión, con el aproximamiento que tienen que tener las cuerdas vocales aquí el paciente está respirando, pero aquí está hablando o emitiendo sonido y fíjense cómo interfiere, entonces seguramente está muy ronco ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Qué es esto? Esto es un pólipo aquí tienen otro pólipo con misura anterior fíjense que es siempre en esta localización unión de tercio anterior con dos tercios posteriores otro pólipo y aquí al frente si se fijan hay una otra lesión muy pequeñita, casi imperceptible bueno, este paciente estuvo abusando de la voz y lo que se produjo hace un mes y medio posiblemente fue una hemorragia en la submucosa que en vez de resolverse, desaparecer se organizó un pequeño hematoma, submucoso se organizó y formó tejido granulatorio y es eso el pólipo ¿Ya? Ese es un pólipo de base amplia que le llamamos CECIL pudieran haber otros que tienen un pedículo y siempre en esta ubicación si se fijan aquí están viendo al revés con misura anterior está acá, la epiglotis ¿Por qué? Porque es en este punto justo en este punto donde la cuerda vocal tiene una mayor amplitud de vibración es decir, cuando hay abuso vocal ahí es donde se producen las lesiones y por la presencia de esta pequeña protuberancia acá yo puedo asumir que el traumatismo ha sido crónico hubo un incidente hace un mes y medio indudablemente que aumentó mucho sus síntomas, que es el pólipo pero si nosotros en un caso como este de un mes y medio de evolución intentáramos plantear un diagnóstico presuntivo una laringitis aguda que no se resolvió vamos a estar perdiendo tiempo y recursos haciendo tratamientos sin ninguna posibilidad de éxito porque el problema es diferente este pólipo no va a responder al tratamiento médico va a necesitar tratamiento quirúrgico en la narinja este tipo de lesiones que son muy pequeñas se pueden abordar por microcirugía endolaringia no hay incisiones ya este es un laringoscopio especial que se sujeta a sí mismo tiene un sistema aquí de montaje un microscopio instrumentos especiales porque el campo operatorio es pequeño y está muy profundo entonces tienen que ser pinzas muy largas y se hace una cirugía que es muy breve muy corta es muy simple y esto me recuerda a un paciente muy famoso que tuvo una reunión en el trópico estuvo vociferando por una hora y media y se quedó ronco y supuestamente circuló la versión que en Bolivia no se podía operar esto y viajó al Caribe tuvo su operación en el Caribe y ya todo un show pero la operación del pólipo que es lo que tenía dura es decir más tarda uno en instalar todo este aparataje porque la operación en sí misma debe durar no más de 5 minutos bueno también se puede hacer con láser que es una variante simplemente el sistema tiene un haz de luz que vaporiza la lesión entonces aquí si se fijan el operador no está sosteniendo instrumentos sino una cánula de succión va a succionar el humo que produce el láser bueno es una técnica una sofisticación nada más el resultado es el mismo que con la ciencia clásica otro caso clínico 45 años disfonía intermitente de 2 años va y viene va y viene va y viene pero en los últimos meses se hizo permanente y fíjense que ya tenemos tiempo de evolución disfonía crónica tenemos o nos falta ¿por qué? y fíjense que el paciente tiene el antecedente de que es un maestro de escuela que podemos esperar acá que sea una persona que usa la voz para trabajar o tal vez abusa de la voz entonces hay que hacer una laringoscopía y vemos que aquí hay una protuberancia y al frente otra basta esta pequeña protuberancia para que las cuerdas vocales ya no se aproximen de manera adecuada y ocurre disfonía basta esto el mecanismo de producción el mismo que el del pólipo pero en una forma más pequeña más limitada y de evolución o tiempo pequeñas lesiones submucosas que van produciendo una cicatriz que con el tiempo hacen esta protuberancia tratamiento lo mismo nada sacaríamos nosotros como medicina aquí hay que hacer una cirugía obviamente en estos pacientes hay que tratar de reeducar la voz para que a posteriori no o mejor dicho manejen mejor sus cuerdas vocales de manera que no ocurran estas lesiones eso se llama terapia de la voz o foniatría y la lesión se llama nódulo de cuerda vocal o bueno también se llama nódulo de los cantantes porque es otra profesión o actividad que se relaciona con la producción de estos pequeños nódulos o lesiones un otro caso clínico fíjense que tiene 30 años disfonía de un mes y medio en qué contexto baja de peso tos y espectoración purulenta fiebre en las noches si nosotros le quitamos este síntoma disfonía de un mes 30 años baja de peso tos y espectoración purulenta fiebre en las noches qué plantearían ustedes qué empezarían a pensar en Bolivia qué dice una tuberculosis claro sí, sí, sí muy bien eso hay que pensar entonces estarían pensando que es una persona que está haciendo una tuberculosis y en ese contexto empieza a desarrollar disfonía lo más probable es que tenga una TBC laringea secundaria pero ese es un digamos postulado una idea una teoría habría que hacer una laringoscopía y la laringoscopía que es una laringoscopía que está mostrando las cuerdas vocales muy de cerca y las vemos totalmente abultadas irregulares abollonadas esto es una es un granuloma de las cuerdas vocales y es o corresponde a la imagen típica de TBC laringea y como les estaba diciendo la TBC laringea es casi siempre por no decir siempre secundaria a TBC pulmonar raras muy 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 raras veces son primarias de la larilla entonces para el diagnóstico ¿qué pedirían ustedes para confirmar su diagnóstico? ¿sabes? ¿desputa? habría que pedir una baciloscopía pero la baciloscopía demora demora ¿ya? yo también podría tomar una biopsia en una persona añosa digamos donde yo tenga dudas de que esto sea a veces la TBC laringea puede ser ulcerada más proliferativa podría confundirse con un tumor tendría que hacer una biopsia pero mientras tanto yo puedo estudiar y lo más práctico y lo que hacemos en el hospital por lo menos yo hago eso es que en este escenario le pido inmediatamente una radiografía que me sale en 5 o 10 minutos y puede confirmar o descartar que esta persona tuviera TBC pulmonar y como les dije que casi siempre TBC laringea es consecuencia de TBC pulmonar una radiografía negativa podría en duda seriamente mi diagnóstico iniciar tendría que pensar en otros problemas pero lo habitual es que en nuestro medio salgan radiografías positivas para tuberculosis como esta con una caverna inclusive o esta que es una TBC miliar entonces ya el diagnóstico estaría prácticamente hecho no hacemos biopsias si es que hay este escenario clínico no es necesario si hacemos vaciloscopias que habitualmente salen positivas y el tratamiento no cambia el TBC pulmonar y TBC laringea se tratan igual pero el mensaje sería que está bien que refieran a un paciente con este tipo de escenario con una notita que dice disfonía en estudio pero diría mucho mejor de ustedes diría daría a cualquiera que vea la interconsulta una mejor impresión de su capacidad de analizar clínicamente al paciente si ponen ahí disfonía en estudio TBC laringea ¿por qué? entre paréntesis le ponen tos, baja de peso fiebre entonces ahí da la impresión de que ustedes están viendo al paciente como un todo no solamente lo están viendo de lejos así me contó esto listo disfónico al otorrino y punto también va a funcionar al final vamos a llegar igual al diagnóstico pero como les digo es una una situación donde se nota el manejo clínico bueno otro caso clínico porque hoy día estamos haciendo un recorrido así acerca de las patologías diferentes múltiples múltiples que pueden provocar disfonía crónica donde ustedes no tienen que hacer tratamientos con diagnósticos presuntivos sino que tienen que derivar para hacer una laryngoscopía todos 52 años y tiene disfonía intermitente dos meses de evolución y llama la atención que tiene episodios nocturnos de tos de tos en accesos en ataques con sensación de aho es una tos nocturna que la despierta por momentos y la laryngoscopía me muestra un enrojecimiento y edema de la comisura posterior ¿qué hay cerca de la comisura posterior? bueno ahí está el esófago y la comisuritis o los signos inflamatorios ya que habitualmente son pueden ser más recientes o más antiguos esos signos que uno puede ver en la laryngoscopía fundamentalmente comprometen la comisura posterior ahora un concepto que hay que tener y que no se tenía sino ha costado meterlo en el medio no especializado es que los pacientes con laryngitis por reflujo no necesariamente tienen síntomas esofágicos ni siquiera gástricos antes se pensaba que si había laryngitis por reflujo necesariamente tenía que haber síntomas de esófago de estómago no ocurre así entonces nosotros podemos tener pacientes sin síntomas de esófago le mandamos hacer por la laryngitis por reflujo estudio endoscópico esófago gástrico y ahí nos encuentra una cantidad de señales de signos endoscópicos pero el paciente no tiene síntomas de esofagio ojo con eso y hay que complementar que en realidad el reflujo gástrico puede ser responsable no solamente de laringitis por reflujo sino de faringitis de rinitis de sinusitis de otitis media recurrente en los niños y este sería el aspecto endoscópico idealizado de una omisuritis posterior la mucosa de laringe en general está rosadita casi pálida pero atrás aritenoides está muy enrojecido con el reno sugiere mucho que haya una acción de ácido que viene del esófago bien vamos a ver otros casos de disfonías de evolución prolongada entonces tenemos un paciente de 41 años con disfonía de 3 semanas de evolución entonces ya se sale del periodo donde están ustedes autorizados para hacer diagnósticos y tratamientos presuntivos no hay ningún factor relacionable y en los primeros días el médico general que lo vio le indicó tratamiento para la laringitis aguda bueno en esa etapa estaba justificado pero ya con 3 semanas de disfonía que no responde al tratamiento hay que ver al interior de la laringe y les vamos a mostrar acá una videoendoscopía para que hagan su diagnóstico esta es la comisura posterior aritenoides cuerdas vocales y que se ve a ver analicen como se mueven las cuerdas vocales ya se habrán fijado que solamente se mueve la cuerda vocal y la hemilaringe derecha la izquierda la cuerda vocal izquierda que se ve más pálida está incluso con una especie de borde cóncavo que se debe a la hipotonía está hipotónica pero además inmóvil en realidad la inutilidad trae con el paso de los días es un músculo el esqueleto de la cuerda vocal es un músculo entonces empieza por falta de acción perdida de volumen entonces quieta no se mueve no se mueve no se mueve esta se mueve bien bueno cuál sería el diagnóstico qué dicen qué dicen cuál es el diagnóstico parálisis parálisis claro ya típicamente aquí ven otra en una imagen estática cuerda vocal normal cuerda vocal muy hipotónica y esta cuerda vocal no se mueve y fíjense que está alejada de la línea media está en abducción las cuerdas vocales pueden quedarse paralíticas en abducción cerca de la línea media o en abducción alejado o puede haber una posición intermedia también las cuerdas vocales cuando se paralizan las dos que puede ocurrir en posición de abducción son un problema gravísimo porque se darán cuenta ustedes que el paciente no va a poder respirar porque las cuerdas vocales están cerradas y paralizadas la situación contraria de abducción o abducción deja respirar al paciente en este caso este paciente va a respirar bien pero va a ser un problema muy serio para la fonación parálisis o en su caso también puede haber una falla de motilidad parcial en cuyo caso hablamos de parecia entonces ¿por qué ocurre falta de motilidad en la laringe hay que recordar que la laringe es inervada por dos ramas del nervio vago el superior laringe superior que da la sensibilidad y el inferior o recurrente el famoso recurrente que inerva toda la musculatura laringe intrínseca excepto un músculo que es el cricotiroide la lesión del recurrente produce parecia o parálisis de la cuerda vocal como les comentaba en posición medial paramedial o de abducción abducción aquí tienen el recurrente el vago este es el vago par cranero número 10 y acá a nivel cervical alto se desprende el laringe superior que da la sensibilidad cuando falla este laringe superior lo que tiene el paciente son episodios de aspiración de secreciones le fallan los reflejos y empieza a aspirar y cuando falla este que se desprende en realidad del vago en el tórax pasa por debajo del callado de la aorta en el lado izquierdo y debajo de la subclavia en el lado derecho pasa por debajo y vuelve desde el mediastino hacia el cuello por eso se llama recurrente va paralelo a la tráquea aquí a nivel del hueco subclore external un poquito más arriba se relaciona con una glándula que ustedes conocen pasa al lado de ella y da y bueno penetra en la naringe e inerva toda la musculatura intrínseca que es responsable de la motilidad de las cuerdas vocales 90% de los casos en 90% de los casos se trata de lesiones periféricas 10% de lesiones corresponden a patología de afectación a nivel central en cuanto a etiología tenemos congénitas y atrogénitas casi neurogénicas idiopáticas congénitas bilaterales por enfermedades del sistema nervioso central unilaterales por compresiones habitualmente malformaciones vasculares del arco aórtico o de la subclavia que hacen un efecto de pinza y atrogénicas fundamentalmente en cirugía de tórax y cuello tórax no se hace mucho en nuestro medio pero cuello sí bastante y específicamente cirugía de tiroides entonces cirugía de tiroides resecciones de tiroides hay alto riesgo de lesión del recurrente neurogénicas también se clasifica las etiologías neurogénicas que pueden ser centrales como ya decíamos o periféricas con presiones del nervio o la llamada neuritis inflamatoria que es viral ustedes saben que los nervios pueden ser objeto de infecciones virales el octavo el séptimo bueno el recurrente específicamente también es un gran número de casos donde sospechamos neuritis viral y en una gran parte de casos también no llegamos a determinar ninguna causa específica decimos parálisis o parálisis primaria o idiopáctica ahora qué va a pasar con las lesiones del recurrente si son neuritis o idiopáticas hay varias posibilidades una posibilidad es que una parálisis por neuritis idiopática o viral recupere con el paso de las semanas o de los meses recupere la motilidad y pueda compensar llegar a funcionar normalmente puede ocurrir también que una cuerda vocal se queda paralizada y la otra cuerda vocal pasa a la línea media para llegar a juntarse es una compensación y recuperaría también el paciente en forma espontánea a su voz o con ayuda de terapia vocal y también hay la posibilidad en algunos casos en que la cuerda vocal se queda paralítica alejada de la línea media y la otra cuerda no logra compensar de hacer cirugías hay cirugías donde se reubica la cuerda vocal se la acerca a la línea media y lo más popular y práctico es en realidad aumentar el volumen de la cuerda paralítica con inyecciones intracordales dentro de la cuerda de materiales de diferente naturaleza pueden ser halógenos o pueden ser también tejidos como tejido graso del propio paciente entonces se lleva ya no se mueve la cuerda vocal pero se la acerca a la línea media entonces ya es más fácil que la otra cuerda la contralateral compense veamos este caso clínico de un recién nacido de cuatro semanas que lo que tiene es un ruido en la respiración la laringe puede dar ruido en la respiración un recién nacido fíjense que no habla pero si va a llorar y puede tener un llanto ronco o puede hacer ruido durante la respiración esto es desde su nacimiento se alimenta bien no tiene otras manifestaciones entonces esto es lo que se llama un estridor ahora el análisis del estridor en los niños o para el análisis hay que tomar en cuenta que el estridor es un síntoma no describe o no es un nombre de una enfermedad y el estridor a cualquier nivel de la vía respiratoria lo que indica es que hay una turbulencia por estrechamiento de la vía aérea en cualquier nivel cuando está presente desde nacimiento seguro que es una lesión congénita si por el contrario hay semanas o meses de estar bien y luego aparecer el estridor todos podemos pensar que es una enfermedad adquirida ahora hay que tener en el análisis del estridor hay unas normas muy simples y en general las obstrucciones que están en el cuello por encima del tórax ¿no es cierto? cervicales ruidos o estridores cervicales producen en general estridores inspiratorios de tono agudo ¿verdad? estridores de tono bajo como cuando las personas roncan sugieren que hay algún fenómeno de estrechez y de vibración en algún lugar de la faringe nasofaringe orofaringe o hipofaringe en cambio las lesiones que están de la vía respiratoria dentro del tórax esto es tracheabronquios producen estridores en la segunda fase en la fase expiratoria de la respiración como se produce en el asma por eso es que se llaman asmatiformes estridores asmatiformes ¿ya? y esto es porque cuando uno inspira tracheabronquios se dilatan ¿ya? la presión de expansión hace que se dilaten y las lesiones obstructivas tienden a disimularse lo contrario en la expiración bueno la causa más frecuente de estridor en los niños en lo que primero podríamos pensar pero no lo único lo más frecuente sí es lo que se llama laringomalacia es tan frecuente que se asume que el estridor laringe congénito es laringomalacia pero ya les avise que no es tan así porque hay otras causas de estridor entonces mejor referirse específicamente a laringomalacia pueden rotular a un niño con estridor y se les preguntan ¿qué es lo que tiene? posiblemente laringomalacia pero no vamos a poder asegurarle hasta que hagamos una laringoscopía y en el neonato la laringoscopía significa una sedación en quirófano la laringomalacia es la causa más frecuente de estridor congénito y se debe a una placidez excesiva del esqueleto laringe que lo que produce es que lo que se llama la corona laringea epiglotis repliegues aritenoepiglóticos y aritenoides que son como el anillo de entrada a la laringe colapsen se vayan hacia la línea media en la inspiración y la estrecha y producen ruido típicamente empeora cuando el bebé está de espaldas porque la lengua se va hacia atrás y complica más todavía eso se llama glosoptosis y mejora cuando están de barriguita o cuando están llorando no hay ningún ruido porque se tensa el esqueleto laringeo de esta forma entonces colapsa típicamente el neonato tiene una epiglotis se puede tener epiglotis en omega o sea que el solo hecho de epiglotis en omega no es indicativo de laringomalacia pero esto sí durante la inspiración aritenoides todos los repliegues la mucosa se va para adentro eso sí es laringomalacia entonces al examen externo tenemos un niño que tiene estridor inspiratorio que varía con las posiciones del cuerpo no la mayoría de los casos no tiene dificultad respiratoria significativa pero puede haber casos muy graves y el tratamiento cuando uno confirma el diagnóstico consiste en una posición expectante porque poco a poco con el paso de meses alrededor de los ocho meses un año año y medio desaparece esta condición a medida que el esqueleto laringeo se pone más rígido pero en algunos casos tendríamos que valorar la posibilidad cuando la respiración es deficiente está insuficiente en estabilizar la vía respiratoria y la intubación sería una solución que nos serviría por horas este es el típico caso en que la condición que obliga a la estabilización de la vía respiratoria va a durar meses o más de un año entonces en ese caso pensaremos en tracheostomía pero eso es muy excepcional muy raro y bueno no es lo único pueden aparecer membranas como les decía membranas y otras inclusive tumores congénitos como el hemangioma sublótico vamos a dejar un espacio para que ustedes hagan sus preguntas pueden preguntar doctor en el paciente que se pudo presentar la parálisis de cuerda vocal la cuerda ¿cómo? cuerda de las cuerdas vocales querías saber si es vocales o bucales 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 nunca más bucales cuerdas bucales nunca más bucal es relativo a la boca estas son cuerdas vocales pregúntame más quería saber cuál era la etiología si es que era una parálisis idiopática o tenía una etiología específica que pudo identificar en el examen físico no no en el examen físico no puedes identificar solamente tienes que solamente ves la cuerda vocal que no se mueve ahora en una parálisis congénita bilateral un recién nacido bueno son habitualmente patologías del sistema nervioso central pero en los casos más habituales que son las parálisis de cuerda vocal que se presentan en personas de cualquier edad como se presenta una parálisis facial por ejemplo tienes que hacer un protocolo de estudio entonces vas a tener que estudiar ya sabes que el 90% de los casos son periféricas entonces primero tendrías que estudiar lesiones del nervio a nivel periférico y para eso tienes que seguir con imágenes el trayecto del nervio en el cuello y en el mediastino eso habitualmente significa o idealmente significa una tomografía de cuello y de mediastino para descartar que no hayan lesiones compresivas también en otros casos tendrás que sospechar de acuerdo a los antecedentes entonces si un paciente presenta disfonía después de haberse operado de la tiroides ese es un problema porque lo más probable es que haya una lesión en la operación por eso es que los cirujanos que son muy experimentados nunca van a entrar a una cirugía de tiroides o de alguna lesión que implique proximidad con el recurrente sin tener un estudio funcional previo es decir una videoendoscopía una videolaryngoscopía que muestre cómo están las cuerdas vocales y muchas veces en lesiones compresivas tumorales por ejemplo donde ha habido tiempo de compensación un paciente que está hablando bien en el preoperatorio de una cirugía de tiroides le hacemos una videolaryngoscopía y encontramos que una cuerda no se mueve y que la otra la otra cuerda está compensando de modo que la voz del paciente que tal vez estuvo un poco ronco ya está normal entonces es un documento vital para que el cirujano le diga oiga fíjese que usted está entrando a esta cirugía con una lesión ya previa de cuerda vocal porque pueden haber situaciones médico-legales ahora la parte buena en la diatrogenia es que en la gran mayoría de los casos se puede obtener recuperación de la voz ya sea con terapia de la voz coniatría o con procedimientos quirúrgicos que como les comentaba el más sencillo es la inyección intracordal de algún elemento para aumentar el volumen de la cuerda y en resumen tendrías que hacer una buena anamnesis para determinar si esto coincidió con algún episodio gripal viral de manera que usted pueda sospechar etiología viral pero siempre es bueno siempre es bueno hacer un estudio por imágenes porque puede aparecer alguna imagen compresiva un tumor de mediastino muchas veces ha pasado una persona con parálisis de cuerda vocal a foniatría directamente está paralizada y a foniatría y no se hace un estudio y resulta que alguien pide una tomografía y no es tal parálisis primaria o idiopática o viral es una parálisis secundaria a un tumor de mediastino hay que estudiar el trayecto del recurrente en resumen bien miren les había hablado yo en una anterior clase de que íbamos a pasar la semana de navidad y la semana de año nuevo y lamentablemente nadie ninguno de ustedes creo o tal vez me estoy confiniendo de grupo pero hubo un grupo que si objetó me dio un doctor en esas semanas hay receso y yo he averiguado he visto mi calendario y evidentemente hay receso entonces no vamos a pasar clases nos va a quedar si una semanita ya que es la primera semana de enero en la que vamos a pasar una sesión el día 5 el día 5 de enero a ver perdón no es el 5 con ustedes es el miércoles el miércoles el miércoles 6 el miércoles podría ser el miércoles 6 o si quieren el viernes 8 puede ser ¿qué prefieren? miércoles ya el miércoles 6 así entonces ahí se termina entonces ahora nos quedaría esta semana la clase del viernes que es tumores laringios tumores laringios y luego ya entramos en receso y tendríamos una sesión más el miércoles 6 de enero ¿alguna otra pregunta? doctor cuando algún cantante o que use mucho su voz se les extirpa sus pólipos no afecta nada a su voz les voy a aclarar el pólipo es una lesión por abuso vocal masivo en un episodio generalmente es una hemorragia grandecita en cambio el nódulo son pequeñas cicatrices que ocurren a lo largo de daño más largo lo que observamos en los cambios puede haber las dos lesiones cualquiera de ellas se soluciona muy fácilmente con microcirugía pero hay que cambiar el hábito vocal del afectado porque si no va a volver a tener la cirugía en sí debe hacerse bajo ciertos principios respetando ciertas estructuras que son críticas de la cuerda vocal y si se respetan los principios de la microcirugía de la fonación la fonocirugía que se llama no hay ninguna secuela tiene que hacer un reposo posoperatorio de un poquito más de una semana nada más eso significa no hablar pero es muy simple es una cirugía muy muy rápida siempre que se tengan todos los instrumentos pero aquí en Bolivia hay hay aquí en Sucre en Tarija en La Paz en Cochabamba en Santa Cruz donde ustedes quieran bueno en eso vamos a quedar jóvenes que les vaya muy bien y nos vemos pasado mañana hasta luego doctor hasta luego doctor no 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 no